Hola chicos, aquí Johnny Creeper en un nuevo vídeo Y bueno, esta vez seamos de vuelta en Minecraft, en nuestra supervivencia Sobrevive con Johnny, episodio creo que es 11 o 12, no sé Bueno, y a ver, estamos aquí desde, bueno, hace bastante tiempo ¿Hara más de un mes? ¿Un mes y medio? No sé, bueno, la cuestión Que hice un pequeño blog, os dije alguna cosilla de mi mundo Como veis aquí están los tres cultivos automáticos, completamente Y toca recolección de patatas Y bueno, también he hecho fuera de cámara e ido a por arcilla Porque a lo mejor en tres capítulos o dos de supervivencia Empiece con la construcción de mi casa épica Y esa la dejaré como un cobertizo, seguramente Y bueno, tengo que aplanar la zona La haré tipo por el bosque, por ahí Estoy un poco afónico, no sé No sé cómo se me escuchará Y bueno A ver, ahora de mitad se recoge todo el cultivo Bueno, la interfaz está en pequeña Bueno, porque así me va menos lagueado Y bueno, lo que tengo planeado hacer hoy es Ir de caza de mobs En especial endermans y esqueletos Para conseguir flechas y todo eso Y bueno, así ya de paso consigo un poco de experiencia Y está anocheciendo Pero voy a dormir ahora Aún quiero enseñar alguna cosilla Y bueno, paramos esto Recogemos nuestras cosas Vale, unas patatas envenenadas Pues habrá que comérselas Si ya os digo Realmente un consejo es Comeros Yo que sé Las patatas envenenadas Porque total Tener un poco de veneno Nada Cinco segundos Seis Algo así, no sé Y nada Pues así no se ocupa espacio ¿Eh? ¿Zanahoria? Ha vuelto Jenkins Tenemos que vigilarle Bueno Es una larga historia Pero empezó veble Bueno La cuestión A ver También No me ha encantado Dije que Me encantaría Todo lo de Lo de Diamante No me lo ha encantado Porque es que Prácticamente no he jugado O sea Jugué Hice Algunas cosillas Cultivos La trampa de De zombies Que no está 100% terminada Pero bueno Funciona Y No voy a ir ahí Porque básicamente Me va muy mal Y bueno También quiero comentar una cosa Que Supongo que este video Lo habré subido Después del episodio 3 De mini aventuras Me iba muy lagueado Pero era porque Tenía el race minimap Por lo que Os aconsejo Que si tenéis Un ordenador lento Pues Vigilar con los mods Porque te ralentiza mucho Aunque no lo estéis usando Siquiera Pero bueno Lo he quitado Y Ha sido instantáneamente Me iba mucho mejor Así que pido Disculpas Por el video De la mina De mapeja aventuras Que hice con Mr. Brock Y nada Pues Solo quería decir eso Y ahora Si que si Pues vamos A hacer una cosilla Creo que podemos Irnos a talar No se Me voy a ordenar Un poco las cosas Y Bueno Ah vale Si Bueno Esto ya es un poco Más duro Es que En el último Estuve Haciendo la granja De De slimes Y eso ¿No? Pues Bueno Esperadme un momento Voy a hacer unas cosas Y ahora vuelvo Quiero parar un momento No me peguéis ¿Eh? Chicos Ya está Ya ha vuelto Bueno Lo que quería decir Es que Después del último episodio El ordenador Como que se nos Se nos jodió un poquillo Digamos Y tuvimos que Como reiniciarlo Con una fecha anterior Y Bueno Ahí viene lo malo Que Lo que es Todo lo del episodio Diez O bueno Del anterior Está prácticamente Todo eliminado O sea La granja de slimes No está Mis Mis minas Tampoco están O sea Y no se Me cogí Lo que vi Me revisé El episodio anterior Cogí lo que yo creía Que Era Importante Tipo Diamantes Todo eso Y bueno He ido un poquito Más en minería Consiguiendo unos diamantejos Menos Digo más Perdón Creo que tengo unos Diecisiete O algo así No son muchos Pero bueno Que se yo Uy Vale Crash No Crash no Vale Bueno Aquí están Tengo catorce diamantes Y bueno Seguramente Me faltan Me faltan Un montón De cosas Más Me faltaría Metal Oro Pero bueno No se La cuestión Voy a recoger Lo que es La arcilla Endurecida Que me la de De tipo Casa moderna Ahí de Bueno Arcilla blanca Y arcilla negra Con cristal Ya sabéis Aquello de Una casa Ahí moderna Súper épica Con ventanales Enormes Vista panorámica Bueno A lo que es El río Nada Creo que Podrá quedar Muy bien Y eso es Bueno Y ahora Digamos que Llevaría Creo que Llevo unos Cinco minutos O algo así Pues me voy a Poner el cronómetro Y nada Pues a ver Tengo pensado Que el episodio Dure Veinte Veinticinco minutos Porque ya sabéis Ahora lo subo a Siete veinte Y me conlleva Mucho más tiempo También Últimamente La conexión Me va muy mal Pero mal Tipo Un día me va muy bien Que puedo subir un vídeo De diez minutos En cuarenta minutos Es un poco Raro Pero bueno Y otros Por ejemplo Querría haber subido El episodio tres Y la mina antes Pero Creo que se me ponía Que tardaría Cuatrocientos minutos Y Pasaba yo que sé Veinte minutos Y solo Habían bajado Tres minutos O sea No sé si lo entendéis Pero Así que Si alguna vez Intento subir un vídeo Cada día Pero claro Si no me lo permite Mi ordenador Y la conexión Y No puedo grabar Simplemente Pues Lo voy a perseguir Y bueno Ahora sí Creo que voy a esperar A que se haga de noche Y vamos a irnos De minería Ay Un gatito Aquí Chicos Chicos Está oscureciendo Vamos a prepararnos Voy a dejar Las patatitas Hablando de patatas Tengo que plantar Bueno Las voy a dejar Y después las planto Que no se me olvide Y bueno De hecho Esto es una buena idea ¿No? Plantar Patatas Patatas ¿No? Patatas O papas O patatas Sí En otros sitios Se llaman papas 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 Bueno No sé Me suena raro El nombre Pero claro Es Depende del acento ¿No? Bueno Que importa No me voy a No intento Insultar a nadie A lo mejor He insultado Sin querer a alguien Pero Que no Que no Que no No quiero insultar A ver Nada Me callo Antes de cagarla Bueno Pues hemos dejado las cosas Y me llevo De hecho Voy a dejar No No, no Yo creo que voy bien protegido Llevo comida Antorchas Y nos vamos de caza Pues tengo pensado Irme por Por no sé Que se yo Es que claro En el bioma nevado Entre que me iba muy mal Mira un enderman He visto Joder Aquí hay Esqueritos A mogollón Y a ver Si podemos conseguir Algún disco De música Nos hacemos Una jukebox Y bailamos Un poco A ver Pero aquí Tenéis que entender Que Si me dan mucho Es por el lag Más que nada No Cago en ti He conseguido Diez Me van Me van a Crevidiar Si es que ya Me están matando ¿Por qué Me hacéis esto? Es que Claro Tengo que vigilar Mucho mis espaldas Y todo Joder que ganas tengo del puntero nuevo ordenador que en navidad en navidad chicos en navidad subiré más vídeos de otras cosas que no sean maica aunque mi canal sigue mellón y clipe nunca he pretendido que sea exclusivo a minecraft de hecho grabé happy wheels y bueno no puedo grabarlo por la conexión porque entre la fila conexión es un infierno o sea un infierno y claro me salgo partidas malísimas los mejores niveles lo ha hecho en el nivel de maizocan o sota la escopetilla esa que logrado saltar menos pero básicamente con el papá noel no ya empezamos tengo que comer joder no 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 me cago en el puto zombie no si es que paso de ellos ahora voy ahora voy no no quiero ser el típico cagado de estos pero tengo que ir a por planearme joder claro el sol me ha salvado la vida así es que sí es lo mejor el mejor encantamiento para el peto diría yo es pero bueno no no a ver mirar es un poco es que tengo que ir con paciencia es que si voy así a lo loco con el ágil y todos estos sabes si me da algo pues no sé tengo que ir con mucha paciencia la cuestión es matarlos no y aunque realmente yo voy a por endermans y esqueletos pero lo que sé si me veo algún modo por aquí no lo has encantado no joder gracias empuje eres y a mí mierda pero que realmente lo voy a llamar el destroza clipe o algo así porque bien me cago en él primer enfrentamiento con un zombi pequeñazo es como tengo que comer está haciendo bastante emocionante y más con no sé realmente yo no querría pero enfrentamiento con laje es más épico bueno no sería más épico que no me toquen no vale ahí me ha pegado un lagazo enderman ven 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 pero aquí vale ya viene ya viene me cago en tu padre me mata joder no que no que no quiero para esos puneteros tíos esos como se llaman los sí los que reparten biblias yo creo que los testigos a los testigos de jehová ese no sé no quiero pagar por algo realmente me los descargo gratis en una página web y lo meto en un ebook de esos que la gente conoce hoy en día lo siento cultivo no 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 joder el sonido en que me he metido chicos me he metido decídmelo vamos atreveos en que me he metido por favor no me matéis joder yo que quería ir a por puñeteros y todo el día y me tengo un boletio de tiene los ojos blancos soy un poco idiota no nunca es que los tipos son directamente heridas violetas me ha robotado bien ahí ahí me gusta cuando las cosas van medianamente bien vale es que mirar como los empujo y eso que están en agua o sea imaginaos ponerse en un acantilado y tener el gusto de lanzar un creeper volando a mil millas de donde estáis y que muera de la caída pero bueno claro si te vienen por la puta espalda pues no va a servirte mucho a ver bueno la verdad que creo que este episodio va a quedar va a ser divertido porque el tema de ver a alguien luchando por su vida y entre el que tiene el ají y todo dos endermans este era el de antes hijo de puta a ver a lo mejor algunos dicen estas animado o algo realmente me apetecía mucho grabar ¿dónde está eh? ¿dónde está? no se está ahí ladrón de flechas no enderman ¿dónde está? no creo que con el nivel que tengo me voy a renombrar si lo voy a hacer si lo voy a hacer me cago en el ¿pero que es esto? están yendo ¿que es esto? es el zombie rock party o como se llame me ha sido un poco rara la frase tío que tienes que mis cultivos del trigo lo más importante para mi es eso el trigo tengo que hacer a Mr.Blog quiero ser el que farmea de todo en minecraft supervivencia no 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 ay ay por dios pues si que hay endermans eh la verdad es que pero es que mirad esto hay ¿cuántos hay? ¿7? ¿8? más de 10 hay o sea ¿están parados? joder me cago en todo es que tengo el arco morir 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 morirte no 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 estoy ceando el cuerpo ahí tipo 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 no sé muere bien los vamos eliminando no 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 todo a casa a casa a casa a casa tío venga entrad ahora no se están listillos eh venga vamos o sea ahí queda uno no no es que tengo que comer muere no que no me toquéis si al fin al fin puedo que ahí viene que me ha visto corren más de lo normal que ya vienen que vienen más pero normalmente es porque vienen aldeanos ¿no? o les quedan a 25 o 35 bloques edad no lo sé bueno a ver venga ven aquí bien ya ya se ha ido el apocalipsis zombie si venga vamos ahí hay un no no podía ir a por ningún de vosotros eh vete ya sé venga chicos vamos a intentar conseguir un puto un puñetero de un disco de estos vamos no chiquitajos no que habéis salido de la puta cuerdería volver a casa es lo único que me importa que volváis a casa no pero que disparale no disparáis tanto no sois tan buenos en esta versión con todo claseate que es lo mejor eh vale a ver vale ha sido una noche muy movida si tenemos un enderpearl bien ya tenemos dos nos quedan 35.000 a ver cuánto cuesta renombrar una cosa de estas ven aquí lo malo es que como está encantada pues cuesta más no la verdad es que a mi me gustan los creepers pero es que pone el culo tiene flechas no no arco rebana creepers se escribe así no no rebanada rebana llámarlo así ay no esto no como se hace las esto es el medio de rebana creepers sí me gusta qué dices 14 niveles bueno tengo una granja de experiencia no os equivoquéis que yo no soy tonto porque yo no soy tonto bueno tenemos tres niveles aún vamos a replantar las patatoides estas mientras crece todo a ver dónde están las patatas ahora voy a enseñar el efecto de las patatas envenenadas sobre un humano eso es como lo oís y ya os diré lo que es más eficiente comérselas al instante o sea ya que os coméis una intentad comer todas las que podáis allá va una dos tres eso es y como veis dura tan poco que si es que si es que mira el tito Johnny uff casi digo una cosa muy una palabra que es medianamente secreta ahí ahí me casi me pisáis bueno ah quería dar las gracias a todos mis suscriptores es porque ya somos 30 si 30 hemos llegado los 30 no solo era porque no se en dos días me han subido los suscriptores eso me gusta y no se pues quería dar las gracias a ver si llegamos algún día a los 50 y podemos hacer un especial de esos que nos molan a todos y bueno pues nada gracias chicos me están dando muchos ánimos si estuvieseis aquí os chocaría la mano no pero no no pasaría de ahí vale os lo prometo pero no quiero ser agresivo de esos esto bueno gracias Mr. Block me ha escuchado y bueno pues como que me ha bolisqueado no venga saluda y vete no no quieres es un vergonzoso fíjate bueno pues vete de ahí bueno a ver pues creo que voy a esperar que se haga de noche porque no bueno no antes de eso voy a matar a todos estos que fijaos todos estos van a caer si es que se consigue rápido el nivel realmente es que no se os montáis una trampa de estas realmente son eficaces pero eso si intentad iluminar todo lo que podáis por los alrededores no se si se habrá escuchado algo raro un piqui o no se es que vale ahí está ya está ya me he puesto mi nuevo ordenador nuevo ratón un nuevo ordenador me lo conecto a este y va mucho mejor uy vale aquí está dejo mi pico por decir eso ya se eso morid eh ya tengo 5 ay no 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 bueno se mueren de la caída bueno se mueren de la caída tío 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 por lo que hay uff joder tengo que repararlo pero que no pero si estaba súper lejos del puñito creeper que suerte que que se mueren de la caída tengo que ir a esto lo reparo en directo eh para que después digáis que lo ha cogido el creativo un momento si es que eso es un momento dilo Johnny no pues no lo cojo el creativo de hecho me voy aquí a a mis árboles cofes con mi espada en mano si eso es si eso es lo malo es que cuando esta peso van a caer mmm si bueno aún no se ha ido el Mr. Blox está partiendo de risa es como un comediante de esos es que se ríe de los demás y después es un idiota corto y con su cara y el granos es que no digo Mr. Blox sino un idiota que se ríe de los desportunios de la gente bueno cállate bueno a ver vamos a reparar esto me estás arruinando el vídeo eh encima que hoy estoy muy animado viene una sabandija como tú y me arruina el vídeo si es que no o no nos ha arruinado el vídeo Mr. Blox es que esto al destaparlo va a ser un poco difícil no salió tipo difícil difícil bueno voy a digamos que voy a dejar si esto voy a dejarlo temporalmente que a veces pues un poco vago y pues no me apetece ir ahora ya sé que es que son sano es es de mala gente es muy ecolista vale pues no voy a atap no debería de hecho si hago así no vale pues tiene que ser así tiene que ser esto así tengo que ir con cuidado porque voy a si destapo eso vamos a destaparlo con cuidado con cautela no pero es que siempre igual siempre igual no no es que no es que tengo que ir ahí y a por todas o sea se está muriendo de la caída por qué por qué idiotas si es que soy más muérete que te mueras que te mueras que te mueras y te roban un pollo otra vez con mi rep es que por qué por qué te rías coño te hace gracia vale vale que debería hacer eso vete venga cobarde bien a ver a ver es que es así es que no sé joder no me gusta es que imaginaos mi cómo me siento yo a ver cómo explotan los creepers mis hermanitos mis mis mops favoritos me ha hecho una rima sin querer no soy poeta 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 chúpate la tita bueno a ver no sé si os sabráis yo que le hacía el chiste malo pues creo yo que lo mejor sería hacer lo que voy a hacer a continuación los podéis creer lo lo que está pasando aquí es que lo estoy dejando más mal yo es que esta granja está muy bien y muy mal es muy poco segura porque ya puedo dar gracias de que no hayan spawners de creepers no a ver qué es lo que quería hacer qué es esto me estoy volviendo loco espera es que claro a ver a ver qué hago esto va a ser más épico no sé cómo voy a llevar episodio pero no es la música la música pues creo que no sé no el episodio no lo voy a dejar aquí ni más más menos ni nada aún queda un poco quedarán 5 minutos 5 7 mmm no lo sé como vaya mis ánimos bueno es que mmm tengo que irme por aquí eso es lo malo de la supervivencia no puedes decir ala te mato y ya está que desfortunio el mío es que no no me lo creo y se siguen amontonando no estoy echando chicha de lo que es mis fuentes naturales hola 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 bien ahí a ver si funciona esto pero es que no va a funcionar si es que ya lo veo yo pero ese es el problema que no funcione y es que me pongo tan cerca y se hace de noche yo que quería esperar a que se hiciese de noche a ver que es una eh no me han venido dios mío si es que yo al menos me pasa algo bueno eh ahora que lo pienso si hago así uf 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 ¿eh? o sea no pienso arriscarme es que tengo más miedo que uf uf venga ahí cayendo chiquillos si esto no uf uf si me ha quedado el diafragmo mas Eso, no, que este pasa por un bloque O no Vale, es que se maten ellos No Tío Es que esto no puede ser Es que paso Que lo voy a tapar No Que paso de todo, es que esto que es Que puta Esto lo solucionaré fuera de cámara, chicos O no se que haré Decidme en los comentarios Porque estáis a tiempo, cuando suba el vídeo Dejadme en los comentarios si queréis que En el siguiente episodio haya una reparación épica O que no se que haya Es que son bastantes Son como espontáneos, ¿no? Ideas espontáneas Joder, como me ha quedado Es que Digo Si, el esqueleto matará a los creepers Y a todos Y será lo mejor Pero no Es que No los matará Que hay dos Hay dos Endermans Ya vienen Se han hecho la idea Se han hecho la idea Es que Ya vienen Ya son Son dos Ya somos dos Sí, sí A casa Es buena idea Es buena idea Es buena idea A casa Venid, eh No No, no, no Chicos Chicos En serio No, no 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 Venga, venga Esto es como una pesadilla de esas Ahora hay un creeper Cuando hago No Espera, ahora que lo pienso Tengo spawn aquí Porque Ah, sí, sí Antes he dormido Bueno Seguramente En episodios Siguientes Si no hago Lo que tengo pensado Bueno La reparación Pues Haré A ver Sí, haré Lo que sería Creo que haré Un cultivo automático De Cañas de azúcar O O de cacao O a lo mejor Me documento un poco Y hago una granja Bueno Digamos El asador de las vacas Una Bueno Una especie de trampa O granja de vacas Que te las cocina directamente Pero eso sí Cuando tú quieras Está muy bien Bien Vale Puedo dormir Lo peor Es que me salga ahora No, es que no puedo coger mi espada Uff Bueno Pues eso La verdad es que La vi hace mucho tiempo Y No sé Pero Necesito cuarzo Y Ahora que lo pienso Fui al infierno A por cuarto O sea Como se reseteó Vamos a verlo chicos Si Es lo último que hago En este episodio Lo siento Pero Ha sido un episodio Muy movidito Muy divertido Y Sinceramente Me parece Que ha estado bien Ya no responde En Minecraft Es que Ahora sí ¿No? Me cago en la puta ¿Qué dices tío? Joder Como si me haya quemado Algo No 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 Bueno El tiempo no pasa De mientras esté aquí Chicos Tengo que recuperar Mis cosas Sea como sea O sea No No vale No 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 vale Pasar Y lo dejar Lo dejo Para el próximo episodio Estoy muy nervioso No puede ser De esto De esto De lo que sea Pero por favor No me toquéis los huevos Vale Ya ves Que armadura me pongo Pero que otro momento hay Para Probar una armadura Como esta Vamos a todo No me ha salido muy bien La frase Bueno La cuestión Es que No No tenía en cuenta Que me voy al No 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 Un clipper no También me he salido Porque No me sale nada Bien hoy Si es que Me voy de caza Y no pillo nada O sea He estado a punto De morir por unos endermans Se me destroza La puta granja Me sigue Un creeper Y un esqueleto Digo Y un zombie El creeper Me explota Si es que Que está pasando hoy Yo ahí todo emocionado De hecho Que hay eso Es que Me estoy viendo No Que Dios Joder Bueno A ver Me voy a coger Es que Claro Es que Esto es muy Y entre que El lag O sea Imaginaos Que Pero es que Tenía Mi peto Mi espada Todo de diamante Encantado Y como si me haya perdido Directamente Vale 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 A ver Que sitio es este Que sitio es este Que sitio es este No ¿Dónde cojones estoy? Es mis cosas ¿Dónde Estoy? Esto no puede ser Barra game Mode Uno No No me lo voy a poner Sino que voy a buscar Mi otro Portal Así es que ¿Qué pasa? Que representa Que no he vuelto Del infierno No Es que No puedo No me lo puedo creer Tengo que volver Es que ¿Qué es esto? Es que no No me ha salido Nada bien Es que ¿Para qué me pongo a grabar? ¿Para qué? En el último momento Se me ocurre ir al infierno Ahora me vuelvo Y por favor Dime que No Tío es que ¿Qué es esto? ¿Qué cojo es? O sea ¡Eh! ¡Ahí abajo! ¿Lo habéis visto? No No O sea ¿Se ha puesto mis cosas? ¿Dónde están mis demás cosas? No me importa No me importa No No te suicides ¡No! ¡Salta ahí! ¡Que salgas ahí! ¡Que cholo de mierda! ¡Mi espada! ¡Mi espada! ¡Mi espada! ¡Mi espada! ¡Mis cosas! ¡Mi espada! Vale ¿Qué más? Mis otras cosas No Tío No ¡Eh! ¡Mis cosas! ¡Están aquí! Sí Siento me utiliza lo creativo Pero Pero es que No pensaba No pensaríais Que iba A abandonar O sea Yo no Dios gracias Jesús A ver No soy creente Del todo Pero Coño Que esto es un milagro ¿Vale? Ya está Me vale Pero si me han Destruzado Más Dios Cuando todo se ha perdido Johnny El absorbado Y Y yo Este Espera sus cosas Y bueno Siento haber utilizado El creativo Pero en fin ¿Qué queríais? Que Es que esto me habría Llevan una depresión Aquella de Que te olvidas De esto Como ya me ha pasado Otras veces Que jugué a supervivencia Y nada Pues En fin Yo que sé Joder Es que Juzgarme De decir lo que queráis Pero Ah Y me pongo fuego Me prendo fuego a mi Si es que Después dicen que Soy listo Soy listo Según que cosa Pero En fin Voy a parar Ya me equiparé Y haré Arreglaré Eso fuera Bueno no Depende de lo que digáis Y nada chicos Espero que os haya gustado Dar la like Favoritos Suscribíos Sobre todo Y Nada pues Yo creo que ha sido Un episodio Especial Bueno no Especial no Especial fue Las curiosidades de Minecraft Miradlo por favor Es un Ha sido un vídeo Muy gracioso Al menos Seguro que algunos Se habrán partido de risa Y Bueno Yo creo que llevo media hora Fijaos que he dicho 20 25 minutos Pero no Bueno Y nada No he cogido cuarto Bueno Espero que os haya gustado Y nada Hasta el siguiente vídeo Hay 6.000 tweets Que me río Esto es muy lioso Ahora le voy a contar A Mr. Block Lo que ha pasado Y nada Me despido aquí Así que ya sabéis Hasta el siguiente vídeo Hasta el próximo vídeo